Amigos, y la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, informó que el Ministerio Público avanza en la investigación de denuncias en contra de exfuncionarios por presuntos actos de corrupción. Igualmente, Germán Brito dijo que también se avanza en la investigación sobre declaraciones juradas que fueron llevadas a su despacho por el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez, tras señalar que dentro de algunas semanas se verán resultados del proceso de investigación. Sostuvo que entre esas se encuentran las personas que no han realizado ninguna declaración y los que tienen un incremento injustificado en sus bienes. ¿Cree usted que pronto estaríamos viendo los resultados de las investigaciones que realiza la Procuraduría General de la República, tal y como lo asegura la Procuradora Miriam Germán? Cualquiera que sea su opinión, déjamelas aquí debajo en la caja de los comentarios. Además, manifestó que las personas que tengan un incremento que no se corresponde con lo que ha sido su vida laboral, se podrían someter a la acción de la justicia si no tiene justificación para su incremento. Podríamos presumir que se trata de un enriquecimiento ilícito, pero reitero, las investigaciones se harán a profundidad y sin perjuicio, respetando las garantías procesales de todo individuo. Así lo adujo Germán. Tras ser preguntada sobre una petición que le hicieran al Ministerio Público, el doctor Guido Gómez Mazara, de que fueran investigadas las declaraciones del expresidente Danilo Medina, Yanalai Rodríguez, José Ramón Peralta, Miguel Vargas Maldonado, entre otros exfuncionarios, reiteró que se van a investigar todas las denuncias y querellas o declaraciones juradas de bienes y de actividades donde aparezca que se han hecho un uso indebido. Por otro lado, la procuradora rehusó referirse al cuestionamiento del archivo definitivo a favor de ocho implicados en el caso Odebrecht, alegando que ella se inhibió de todo lo que tiene que ver con ese caso y que por consiguiente no puede dar declaraciones al respecto. Germán Brito, a través de una rueda de prensa realizada en la plataforma Zoom, calificó insuficiente el presupuesto que se le asignó al Ministerio Público para el año 2021, aunque dijo no retener el monto exacto. Sostuvo que el Ministerio Público trabaja en condiciones que no se corresponde con el salario que recibe, a diferencia con el Poder Judicial, que hay un bono escolar, bono de vacaciones y el salario número 14 al año. Entonces me parece un poco incongruente que personas que ponen en riesgo su vida y su seguridad se les pague tan poco. Así lo acotó la jefa del Ministerio Público. Esta es toda la información que tenemos por el momento, pero más adelante los mantendremos al tanto con las últimas informaciones de actualidad. Mientras, les invito a que se suscriban a nuestro canal. No olviden dejarnos un me gusta y activar las notificaciones para que seas de los primeros en recibir nuestro contenido a la hora en que lo publiquemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!